Y en Zacatecas, algo pues terrible, un grupo criminal está usando cartas de barajas para firmar sus crímenes y distinguirse de otros grupos en la disputa por territorios. Son responsables de un aumento de más del 50% de los homicidios dolosos respecto al año pasado en ese estado. Un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Marco Tinoco. Este es el camino que conduce a la colonia Osiris, en el municipio de Guadalupe, una zona semirural del área metropolitana de Zacatecas. El pasado 11 de octubre apareció aquí el cuerpo de una mujer. Presentaba un tiro calibre .45. Junto a ella dejaron una baraja, el as de espadas y las iniciales CDG, correspondientes al cártel del Golfo. Ese mismo día, fueron descubiertos cuatro hombres ejecutados con las mismas características en los municipios de Francisco Murguía, Villa de Cos, Fresnillo y Enrique Estrada. Todos tenían una carta con la figura del as. Un cártel en particular empezó a, digamoslo así, a enfrentarse con los otros y a asesinar a sus contrincantes. Y les dejó mensajes muy evidentes como son cartas. El 12 de octubre, una persona en el municipio de Fresnillo y otra en Tepetongo aparecieron ejecutadas, torturadas y con un naipe sobre su cuerpo firmado por el cártel del Golfo. Atendiendo tal vez a un corredor que utilice cierto grupo criminal para moverse, se marcaron, digamoslo así, una especie de ruta que pudiera utilizar el otro grupo criminal. Se habla de que si la baraja es de oros es por dinero, si la baraja es de espadas pues es por algún otro problema. Los asesinos de la baraja operaron por primera vez en Zacatecas durante 2015. Ese año dejaron dos cuerpos con cartas. Fue el mismo grupo criminal que en esos otros homicidios hizo lo mismo. Hasta el 18 de octubre, Zacatecas registró 589 homicidios violentos, según datos de la Procuraduría de Justicia. Esto representa un aumento del 53% respecto al mismo periodo de 2016. Los tres municipios con más homicidios son Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas Capital. Tenemos la presencia de tres grupos que se disputan de alguna manera el territorio, pero ahora con una variante muy importante, que es el narcomenudeo. Las autoridades explican que el cártel del noreste, junto con los talibanes, una célula Z que opera en el sureste de Zacatecas, se unieron para luchar contra el cártel del Golfo. Este mes fue cuando se reforzó ese cártel, que de por sí era el más fuerte aquí del Estado, pero que estaban otros cárteles peleando ese control. Y se reforzó y ahorita se recrudeció la violencia. La violencia alcanzó también a la policía. Ramón Barrios Carrillo, elemento ministerial, fue ejecutado afuera de su casa el pasado 17 de octubre. Con él, suman cinco elementos policíacos asesinados este año en Zacatecas. Otros cinco están desaparecidos. Este lamentable deceso nos reafirma seguir luchando por recuperar la paz y la tranquilidad que nos han paulatinamente quitado. ¡Ajente Ramón Barrios Castillo! ¡Bien!